Por cierto, descarga la aplicación Kawaii, que es una aplicación parecida a TikTok, donde puedes ver videos de BTS, de otros artistas, videos divertidos, entre muchas otras cosas más. Usa mi código que estás viendo en pantalla y la aplicación automáticamente te dará dinero por usar mi código. Recuerda que esto es nada más para los nuevos usuarios o los nuevos que descargaron la app. Para poner el código, simplemente ve a tu perfil, donde está la monedita, haz clic, introduce mi código y automáticamente ya te estará dando dinero. Aprovecha mientras sigan dando dinero. ¿Quién sabe cuánto tiempo dure la oferta? Por aquí Popers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Por cierto, suscríbete al canal ya que cuando lleguemos a 820 mil suscriptores regalaré la Army Boom de BTS. Por cierto, suscríbete al canal ya que cuando lleguemos a 820 mil suscriptores regalaré la Army Boom de BTS. Y cuando lleguemos a 500 mil en Facebook regalaré la Army Boom y el nuevo álbum de BTS, Butter. Y 11 cosas que nunca supiste sobre IU que te dejarán llorando. IU es una de las artistas más exitosas de Corea y una celebridad de primer ranking. Sin embargo, su viaje por la cima no ha sido fácil y las dificultades por las que ha luchado pueden traer no solamente una lágrima a tus ojos, sino también valorar a tu corazón. 1. Ella vino de la pobreza. La familia de IU estaba bien hasta que una deuda trajo algo malo a la familia y enfrentaron dificultades financieras. Mientras los padres de IU intentaron manejar esta situación, IU y su hermano menor crecieron con su abuela. Esto puede explicar por qué IU es muy cercana a su abuela. Al principio los tres vivían en una pequeña habitación llena de cucarachas. Luego se mudaron a la casa de un familiar, donde IU tuvo que aguantar el abuso verbal del familiar. El familiar al regresar a la casa borracho y ver a IU, su hermano y su abuela, comenzaban a gritarle que IU nunca lo lograría como cantante y que debería estar estudiando en lugar de practicar. IU recordó haber fingido estar dormida mientras soportaba este abuso verbal. En este punto decidió que haría todo lo posible para convertirse en una cantante exitosa. 2. Ella fue estafada y robada. Las cosas no funcionaban muy bien para IU incluso cuando se convirtió en aprendiz. Mientras buscaba audiciones para participar, la joven IU fue engañada. Una agencia la engañó para que enviara una gran suma de dinero para capacitarla y aparecer en programas de televisión. IU estaba aún más desconsolada porque el dinero que perdió le pertenecía a su abuela, que poco a poco ahorraba vendiendo pequeños accesorios. 3. Finalmente lo logró y lo devolvió a su familia. IU debutó en 2008 e inmediatamente se convirtió en una idol en ascenso con éxitos como Boo y Marshmallow. En 2009, usando a IU había ahorrado lo suficiente para darle la vuelta a la situación de su familia. Le compró a su padre el auto de sus sueños. Aunque a IU no le gustaba revelar demasiado a su familia ante la cámara, ha compartido fotos en Instagram de la misma disfrutando de una cita con su padre en una granja de fresas. Su serie de mensajes de texto con su hermano menor también se volvieron virales por un tiempo, mostrando que IU todavía es una niña para sus padres y una tonta hermana mayor para su hermano. 4. IU renunció a todo para concentrarse en su sueño. En un episodio de Hell in Camp, IU habló sobre cómo no tenía las calificaciones para ir a la universidad. A medida que su popularidad aumentó, varias universidades de Corea ofrecieron oportunidades especiales de admisión, pero ella la rechazó a todas. Los fanáticos aplaudieron su decisión de permanecer enfocada en su carrera y rechazar ofertas que a menudo se vuelven controvertidas más adelante, como lo hicieron otras celebridades. La entrada a la universidad es para aquellos que trabajaron duro para conseguirla. Ni siquiera tendré tiempo para tener una vida universitaria, por lo que no seguiré la educación universitaria. 5. Trabajó hasta el agotamiento y la mala salud. IU tenía a sus fans muy preocupados cuando se desmayó y fue hospitalizada antes de regresar para promocionar su álbum Real. Desde entonces, los fanáticos se han preocupado por su salud, ya que es bastante delgada. Desde entonces, IU ha estado tratando de mantenerse saludable haciendo ejercicio. Para el 2017, cuando apareció en Hyori's Bed and Breakfast, IU retomó el yoga como recomendación de Lee Hyori. IU ha subido videos de ella misma probando diferentes posturas de yoga para demostrar que está trabajando para mantenerse en forma. 6. Ha luchado contra un trastorno alimenticio. En 2014, IU reveló que le diagnosticaron bulimia, un trastorno emocional que involucra la imagen corporal y el deseo obsesivo de perder peso, que puede causar depresión y vómitos autoinducidos. Por eso cayó en el odio y la autocompasión. Ahora tiene un horario de alimentación establecido que la mantiene bien encaminada y saludable. Debido a que estaba tan estresada, incluso la cosa más pequeña en realidad haría que mi piel se rizara. Estaba realmente infeliz. Una vez que comencé a odiarme a mí misma, eso no tuvo fin. Seguí cavando más y más profundamente en un agujero de autocompasión. Estaba tan letárgico y sentía que solo tenía dos opciones, dormir o comer. Así que cada vez que no dormía, comía en exceso. 7. IU tiene un corazón de oro. En 2015, IU donó 100 mil dólares para ayudar a los niños necesitados. Si bien no quiso revelar su buena acción, una persona cubrió su donación a la caridad. A pesar de esta noticia más, la prensa comenzó a cubrir las acciones de IU para retribuir a la comunidad. IU ha estado apoyando su propia beca en la escuela secundaria, de la que es parte, para enviar a cuatro estudiantes destacados de lo que necesiten a la universidad. IU también ha donado libros a las bibliotecas de esta escuela secundaria y ha enviado fondos de apoyo con fines educativos. En los últimos años ha donado más de mil millones de wons, aproximadamente 881 mil dólares a varias organizaciones benéficas. 8. La amistad es extremadamente importante para ella. IU y la actriz IU y NA tienen una amistad adorable que es el objetivo de cualquier mejor amiga. A pesar de la gran diferencia de edad, IU y IU ni NA siguen siendo algunas de las mejores amigas más conocidas de la industria. Cuando IU recibió el premio del álbum del año en los Melon Music Awards 2017, agradeció a IU y NA por estar a su lado en las buenas y en las malas. Los fanáticos de IU también están agradecidos por esta hermosa amistad, ya que las dos han sido el mayor sistema de apoyo mutuo y todos lo necesitan. Aunque puede que no seamos una familia real que comparte sangre, eres mi mejor amiga. Mi fan número uno, mi superestrella y mi musa, IU y NA, gracias, reveló IU. 9. Ella lo extraña mucho como el resto de nosotros. Cuando Jonghyun de SHINee nos dejó, el corazón de IU se rompió, junto con millones de otros aficionados de todo el mundo, que atesoraban su amistad, quien escribió y apareció en A Gloomy Clock. Por lo general, no tenemos muchas personas de las que pueda decir que estoy cerca. Siento que una vez que digo que soy la buena amiga de alguien, casi ejerce esa presión sobre la persona. Así que trato de no decir cosas así en público. Pero creo que soy bastante cercano a Jonghyun, reveló IU. Un mes después de la partida de Jonghyun, IU pronunció un discurso desgarrador en los Golden Disca Wars 2018 y se disculpó por no darse cuenta de su estado de dolor antes. Creo que deberíamos reunirnos cuando estemos felices, llorar cuando estamos tristes, está bien estar cansado, hambriento o enfermo. Estas cosas son naturales y deseo que todos podamos mostrar y aceptar estas cosas naturalmente como compañeros de artistas. Nuestro trabajo es consolar a otras personas y es genial que entendemos ser profesionales ocultando nuestros sentimientos, pero realmente deberíamos mirarnos a nosotros mismos y ocuparnos de nuestras necesidades también, reveló IU. 10. A veces su vulnerabilidad se convierte en su fuerza. A la hora de cómo llegó a escribir la canción de A Los Pupi, IU compartió que fue capaz de escribir la canción como se imagina cuando ya no era querida ni popular. Esto realmente rompió el corazón de muchos fans ya que las letras son terriblemente solitarias. Esta canción fue revisada como una de las 20 canciones esenciales del K-pop por Pitchfork. Lee Yoon, mejor conocida como IU, es uno de los pocos músicos del K-pop fuera del estudio. Como cantante, compositor y guitarrista, es ese raro idol que cumple los roles más comunes exigidos de los actores en Occidente, mientras que también maneja hábilmente los más comúnmente esperados de las estrellas de la música de Corea como actor, presentador de televisión, modelo, portavoz, etc. Compuesto, escrito y cantado exclusivamente por IU, A Los Pupi es un lamento de asombra esperanza que proviene de un alegre ícono de 18 años. 11. IU siempre está trabajando para conocerse mejor a sí misma como todos nosotros. Durante su entrevista con Ceci Magazine, IU habló sobre su autoestima. Si bien mencionó que tiene baja autoestima, no le molesta el hecho. Habló sobre cómo usa esta timidez para recordar que no debe volverse arrogante. Al darse cuenta de que IU es tan vulnerable y humana como el resto del mundo, los fanáticos no pudieron evitar enamorarse de esta superestrella del K-pop con los pies en la tierra. Me ha ganado un poco de estima, todavía no diría que tengo una buena cantidad en comparación con otras personas. No importa cuán insignificante me vea alguien, no será tan malo como me vea a mí mismo. No, de ello soy bueno para mirarme a mí misma desde esa perspectiva. Podría considerarse una debilidad, pero creo que es una fortaleza. Sé exactamente quién soy, así que nunca jamás seré arrogante. IU. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que te haya gustado. Recuerda suscribirte para más videos como este. Dale like y si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este. Sígueme en mis redes sociales que estarán en la descripción de este video. Comenta cuál fue la noticia que más te impactó. Y nos vemos en el próximo video. ¡Ay, Purpuyú!